pero no me acuerdo a la cuenta el texto en millonario ya yo no soy millonario claro tú pide no sé para qué es lo que quiere tener más que todo el mundo es que no quieres tener más cuartos que todo el mundo aquí yo no quiero tener yo no quiero tener más cuartos mira coño dame el cuarto cuartos? más cuartos? el diablo? si, si, si te va a hacer va a tener cuartos que es el almuerzo y hace una semana dame el cuarto, mira este, mira este, me parece que tiene el cuarto, dame el cuarto ven tú no, no, si, si, ese tiene el cuarto eso de paga manita, esas ropes acá de no vamos ya fiamos si, si, pero hay que buscar al flow me lo agafo, me lo agafo para que el tiempo hay que buscar al flow, hay que buscar una menta joe, puse un bajo a boca coño fiamos fiamos sobrino, buscamos un carro ahí adiós, mira este, mira este, vamos, vamos lo vay, usted tiene un ganzúa? no, eee, si tengo un ganzúa si, 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 si me juegue a boca ya ¡Ey yao, por favor! ¡Cállese de la boca! ¡Cállese de coño! ¡Ese metido carbo de aquí, coño! ¿Y qué es este árabe, coño? ¿Qué onda niña? ¿Tienes ayuda? ¡No, palomo! ¿Qué es el tipo? ¡Cállese, coño! ¡Cállese! ¡Achuté! ¡Me han explotado! ¡Halo! ¿Lá va a venir? ¡Mira, palomo! Me pasó un auto, me pasaron un auto igual Yo me rico legué de que yo te... Miren, miren, para que voy de pelota De que yo te había invitado, o sea, más después te perdiste ¿Qué? ¡Hola! ¿Pero si estábamos después en la piscina? ¿Cómo te perdiste? ¿No estábamos en la piscina? O sea, porque ustedes... Claro, pero yo me fui a cambiar de ropa y no te llevé, me olvidé, boludo ¿Cómo que palomo? ¿Cómo que palomo? Estoy re lenta Ellos son mis compañeros de trabajo, te los presento, tratamelo bien, que ellos son buenas personas Espero que cuando llegue aquí, coño, me atiendan rápido, coño Bueno, pues yo le voy a sacar un cuchillo ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama este loco? Un viturilo, guacapai Se llama Francisquito ¿Francisquito? ¿Qué nombre más? Mira, este es mi tío, este es un ladrón, este es mi tío Todos son sus tíos, eh General, vos te cruzan cada persona en la ciudad y es tío de él, así que ojo No, no, yo soy tío de él No, no, yo soy tío de él No, es tío mío, de verdad, eh, de verdad, los otros son potizos porque me dan cuartos El macho Exacto ¿Cuánto me mueve esto? Son 1500 al 501 Me la voy a llevar, me la voy a llevar todo, pa' un VIP, pa' un VIP Eh, le a... Vámonos aquí sobre Mira, tío, mira Oye, oye, mira, esta fue una de las que contribuyó con este No hay trío ayer, tío Ayy, es lo que tú me contaste ¿Qué dijo? Sí, 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 sí Este pendejo, ahora le voy a decir a mi hermana que te deje No hicimos nada con su tío ni con él Ahora le voy a decir a Luli que andas hablando Como fue que tú le hiciste, como fue que tú le hiciste No, él no le hizo eso ¿Y tú no vas a trabajar hoy? ¿Eh? ¿No trabajas tú hoy? No tengo ganas de trabajar, estoy de acá pensativa porque... ¿Vas a ver? ¿Qué pasó con mi relación? Mmm, está esperando a tu marido, eh, coño No, no lo estoy esperando, si una vez que ya no salgo con él Mmm... ¿Por algo tú estás aquí? No sé a qué hora se va a levantar mi hermana, pero yo le voy a decir que se despierte Tengo que llamarla Llamo, coño ¿Qué pasó? Llamo, coño A ver, Flow y Flow que tú tienes Diablo, coño ¿Qué vas a estar aquí? Eh, eh... A mí no me gusta vestirme así con faldas y esa, pero... Pero quizás la coño Vestido me puse por las chicas Por las chicas que a ella le gusta andar así ¡El diablo, coño! ¿Y eso qué haces? ¿Qué haces, boludo? ¿A qué? ¿A qué? El árabe que lo tiene, el árabe que está allá Ay, ¿qué va? Ay... No se está loco A ver, tírate al suelo, tírate al suelo No, no se puede, aquí adentro, aquí adentro no ¿Cómo, que me tira al suelo? Sí, sí, sí ¡El diablo, coño negro, coño con flores blancas, coño! ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! Este muchacho habla con un muchacho ¡Bellas, boludo! Porque yo soy un éxito Al meterte conmigo Oye, eso dice, boludo, ahora, eh ¿Qué puede pasar? Ay, ahora no se puede hablar, boludo, ¿qué le pasa a ese, tarado? Es solo con un lambón ese, coño ¡Lambón! Chavo, coño ¡Ey, palomo! ¡Tú, un palomo! Tengo dolor de la cabeza ¿Qué significa lambón? Lambón es que como... Que te hace... te habla por algún beneficio O busca algún interés Y le dije lambón O que busca llamar la atención, tú sabes Coge el teléfono, palomo, coge el teléfono, coño A mí me están llamando Fíjate, menor ¡Cállese, coño! Es el novio de mi hermana ¿El novio de su hermana? El novio de mi hermana ¿Cuántos años tiene su hermana? ¡Uuuu! ¡No le importa, coño! Yo creo como que ella va a ir presa Lo importante es remolinos No, ya no va a ir presa Porque él quiere Él acepta eso Entonces... Ya hablamos con la policía Y... Y dijeron que nada Él no tiene una edad Él no tiene una edad Para tomar una decisión La persona empieza a tomar decisión A partir de los 11 Su tío... Su tío le dio permiso ¿Y cuándo te ha visto que República Dominicana Se toma decisión, palomo, coño? ¿Quién es tu la puta? No sé Él está como loco ¿Quién te va a decir? Rochi te va a decir que lo que es Rochi es famoso, coño Yo soy el cantante Yo soy el famoso, coño ¿Acaso? ¡Diablo, coño! ¡Cuántas mujeres, coño! ¡Es aquí, coño! ¿Te gusta una de ellas? ¿Cómo tú te llamas, Primos? ¿Yo? Sí el clip Sí, sí, sí ¡Diablo! ¡Diablo! Palac mate e Ay, yo te vi una moto, papá. ¿Cómo así? Diablo, tío, coño. Tío, tú lo tiras así, coño. Oye, pero fresco, fresco. Me importa, me importa, coño. ¿Qué le hiciste a la moto, coño? Ay, Dios mío. Qué le hiciste a la moto que te vi para la escuela. Ay, ya tengo que guardar. Ay, mi madre. Ay, qué le digo. Qué bela. Ese es mi hombre. Mire, ñato, coño. Vaya a meter un dedo por el culo, coño. Ay, ay. Aquí hubo como cinco personas que le dispararon a uno de los diositos. Te ha gustado, te ha gustado. Sí, sin motivo. Diablo, coño. Y creo que lo cogieron y le echaron la culpa a él. Sin para nada, coño. Y aunque no hizo nada, a él le dieron duay. Hay que esperar a verla. Dime, pa. A que llevo. ¿Qué le dieron? Dame cuarto, dame cuarto, dame cuarto. Esa es la mujer de cuarto. Esa es la mujer de coño. Ya. ¿Qué? No tengo nada. Mira, te ha gustado a ti la vaina. Oh. Diablo, coño. Qué moñoñón, coño. No. El diablo, coño, creativo al fin. Él nos respeta a su tía. El diablo. A su tía. Diablo, me trena en el carro. Qué ñema esto. Mi tía tiene una popola, coño. Una popola grande, coño. Mira, palomo, palomo, coño. Diablo, tía, coño. Vámonos, pongo a usted. Vámonos, pongo a usted. Mi tía no va a saber nada. Mira, mira. ¿Cómo qué? Vámonos, vámonos. Es que mi hermanito te pica después. Eso me importa. Eso me importa. Vámonos, vámonos. Vámonos, pongo a usted. Diablo. Coño, pero... Diablo, coño. Te voy a durar. Ponte una falda, ponte una falda, coño. Diablo, coño. Mira ese, coño. No, pero... Tú estás como muy ganoso. Diablo, tengo que ir bien parado. Tengo que apartar el que te entra adentro. Lago... 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 Ay, yo, querés. Ay, mi madre. Es una serpiente también. Este muchachito no respeta, no? Ni asistía. Coño, a ti... Los tíos no saben nada. Aquí así, coño. Vamos, pongo a ti. Vamos, pongo a ti. Oye, oye. Oye. No vas a ver nada. ¿Y tú crees? ¿Y tú crees que tú puedas? No. Yo tengo un helicóptero. ¡Ah, perfecto! ¿El qué? El brazo. Y si no sientes, ya tú sabes. Este bracito puede hacer algo. El día, che. Si no sentís, te voy a ir a pie. Ay, mi madre. Y después la lengua le hago el helicóptero así. Véelo ahí. Fue un malo. Un malo, un malo y medio. Yo sí soy malo, coño. Yo sí soy malo. Cántale menor, cántale menor. La de malo y medio. Vamos. Dale. Tú no es que le canta antes, mi coño. Agarra el micrófono. Ven, agarra el micrófono. Este micrófono está aquí abajo, coño. ¡Epa! Agarra el micrófono. Agárralo, ven, palomo. No, no, no. Tú sabes quién quiere que tú me agarres. Habla claro. No me mandé a mí. Cada vez que yo a visitar mi tío, ya me lo agarras todos los días. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Y esa es la vaina? Eso es nada. Eso es nada. No me van a llevar. Porque tengo cosas que no son. No me van a llevar. Pero ¿cómo es usted, coño? No me hagan el favor, coño. No, no. Eso no es nada. Si los primos se exprimen. A ti también. Yo estoy apriendo. Yo te busco una. Vamos a experimentar como una. ¿Qué le enseña, eh? Yo lo que le puedo buscar es una mala, eh. Oye, menó. Oye. Velo ahí. Una mala a los callaos, los callaos. No, no, menó. Coño. ¿Qué cosa es? Vamos, mi hermana. Vamos, hermana, vamos. Oye, menó. Te la van a llevar. Te la van a llevar. Ay, 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 ay. Oye, menó. ¿Y esa mano? Te la llevó. Oye, esa frecura, menó. No, 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 no. Te llevó tu mujer. Esa es mi mujer, mi tía Palomo. Cállate, que mi tío me escucha y me arranca la cabeza, coño. Ja, 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 ja. Diablo, coño. Qué moñoñón tiene esa desgracia, coño. Esto lo comete como tres veces, sí. Diablo, coño. Agarre ese culo y ese de esa popola, coño. Un popolón, coño. Una empanada, un empanadón, un kipi. Diablo, coño. Tiene esto. Una empanada completa que tiene. Sí, una completa, con los de todos ingredientes del mundo. Con más leche, coño. Con más gente, coño. Tiene más leche que guiado, coño, y me tío, coño. Se lo quiero sacar. Y no de la casa. Le eché lista, mil. Ya has cingado tú, menor. Tú has cingado ya. Claro, coño. Yo hice un trío con dos argentinas ahí. Oye. Qué un malo. Claro. Como una argentina y son médicas las dos. Wow, coño. Qué experiencia, Dios mío. Tú quedaste seco, seco. Muchachos, quedé seco. Me la sacaron toda. Con una pasa, con una pasa quedó. Diablo, coño. Móntate, móntate, móntate. Así, muerde el cebo. Móntate, paloma, móntate, paloma. Ay. Cuidado, cuidado, cuidado. Agárrate, agárrate. Que voy a calibrar. Agárrate, paloma. Agárrate, coño. Es, tú, te no sigo niñeñ. No sigo niñeñ, jamás, coño. esta pimpia esta pimpia esta vez esta pa solo la coño a eso se le llama estrategia el diablo el diablo jimmy si diablo jimmy me diste un estopillo bárbaro tu hueve nueve ahi viene ya mi mano es durisimo la mazolita los poboritos la maca la maca por favor escucha es un palo es un palo bt min la hora Desde esta tarde para acá te vas a hacer prisa Vendelo, vendelo Yo le estoy diciendo que lo vendo hace rato Y está ahí momoneando Si, si, vendelo, vendelo Cuidado Como con una tola Es porque ustedes andan El diablo, el diablo El diablo El diablo, el diablo Era para que saliera el paso No era para que nadie El diablo Mire que hay a la boca, bajo a boca El diablo Bajo a boca, coño No hay de los dos lados porque hay dos lugares El diablo Me peleé el culo Dile bajo cero porque me dice ahora De esta tarde para acá Oye, dale al paso Ay diablo Dale al paso El diablo, que fue eso Pero, coño ¿Qué es lo que está pasando, coño? Me voy a desangrar, me voy a desangrar Pero, coño, hay una piedra ahí, coño ¿Y qué es lo que pasó, tú, viste? Yo no sé, loco Vamos, güey, yo tengo una novia allá y nos cura gratis Vamos para allá, coño Yo consigo más uno, Manola, güey Agárrate, agárrate, agárrate Oye, oye, si chocamos Voy a darle que niño, oíste Algunos centímetros más tarde Güey, 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 güey Ja, gay El diablo No 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 Gracias.